Nuestra vecina Claudia Gil Ramírez obtuvo el tercer premio en la novena edición del Expo Tatu de Estepona, celebrado durante todo el fin de semana en el Palacio de Congresos de la localidad vecina. Este importante evento, que ha ganado mucha popularidad y relevancia en los últimos años, atrae a los mejores tatuadores nacionales e internacionales que durante todo un fin de semana han mostrado su arte en esta gran convención. La joven artista de nuestra localidad ha logrado el tercer premio en la categoría tatuaje a color, con un trabajo que ha tenido una gran valoración por parte del jurado de este evento, considerado como uno de los tres mejores del ámbito nacional. Para nuestra vecina ha sido todo una experiencia ya que es la primera vez que presentaba uno de sus trabajos a concurso. Esto es Tactic Tattoo aquí en calle de San Vicente, en Manilva Pueblo y estamos con la artista, con Claudia Gil Ramírez. Tercer premio en el Expo Tattoo de Estepona, una de las referencias en el mundo del tatuaje en nuestro país, entre los cinco mejores eventos de nuestro país. Y bueno, Claudia, lo primero de todo, muchas felicidades y muchas gracias por tu bienvenida. Muchísimas gracias, estoy muy contenta, todavía no me lo creo, la verdad. Un torbellino de emociones. Bueno, ¿cómo fue la experiencia? Cuéntame, porque era la primera vez que te presentabas a un evento de estas características, con una cantidad de profesionales venidos de todas partes y me imagino que contentísima, ¿no? Pero cuéntame, ¿cómo ha sido esa experiencia? Bueno, pues la verdad, yo he sentido de todo. Mucha felicidad, por supuesto, me lo he pasado muy bien. He conocido a muchas personas nuevas, de las que he aprendido muchísimo, que con eso era con lo que yo me venía, porque ganar un premio para mí era impensable, la verdad. Pero lo he pasado fatal. Lo he pasado muy mal, porque ha sido todo en cuestión de una semana. Todo fue hablando un domingo en casa de mamá. Se lo comenté a Tita T, pues que me había dado un poco de miedo, de terror. Y ella, pues de momento, cogió el teléfono, ¿esto dónde es? Paco, igual, que lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. Y nada, ella misma me escribió, que mañana por la mañana tienes que llamar y concretarlo todo. Y fue en cuestión de una semana. La preparación, tanto el diseño del dibujo, como encontrar a alguien que se tatuara una pieza grande, que fue Guadalupe. La verdad que en ningún momento me dijo nada, sí, lo que quieras, como quieras, aquí me tienes. Todo que sí, así es más fácil, desde luego, ¿no? Pero bueno, háblame, porque desde el viernes pasado y hasta el domingo ha sido un maratón. Sí, la verdad que no teníamos horario para comer, cuando se podía. He dormido también muy poco, porque como te digo, todo ha sido a última hora. Incluso los calcos los hice por la noche del mismo tatuaje con el que gané el premio. Háblame un poquito de ese tatuaje con el que te presentabas a concurso, lo hiciste entre el sábado y el domingo. Y fue el tercer premio, creo que en la categoría color, ¿no? Sí, la verdad es que, no sé, me volví loca, porque además color no es mi especialidad. Yo soy mucho más de blanco y negro. Pero no sé por qué tenía una intuición, que tenía ganas de meterme a color, todavía más presión para mí. Pero tenía varios dibujos, concreté con Tita T, y ella me ayudó muchísimo. La verdad que siempre está ahí para todo. Y a Guada le pareció bien, porque además era el tema de piscis con el tema de las niñas, que las dos son piscis. Y además impactaba mucho el dibujo, los colores, el contraste, impactaba mucho. Y digo, mira, nos decidimos al final las dos por ese. Las tres, las tres. ¿Cómo te enteras de que consigues ese tercer premio? ¿Cómo reaccionas? Porque fue un poco locura, ¿no? Bueno, esta anécdota sí que es graciosa. Creo que no lo he contado a nadie, ni siquiera por las redes. Porque yo me presenté el domingo y justamente el domingo había piezas enormes, tanto a color como blanco y negro, como a realismo. Y yo ya estaba un poco en bajón, porque me había dado una vuelta por allí y había visto el nivel que había de tatuadores impresionantes y con piezas enormes. Y yo decía, bueno, lo voy a presentar porque ya que me he pegado aquí dos días tatuando, pues qué menos que por lo menos presentarlo. Y nos quedamos, pero ya era el domingo a las tantas de la noche, estaba reventada, ya no podía ir con mi vida. Y digo, mira, no tengo posibilidad de ganar, me voy para mi casa. Total, que nos fuimos todos para casa y a mí me tuvieron que llamar por teléfono una hora después. Guadalupe, loca, perdida. ¿Qué has ganado, Clau? ¿Qué has ganado el tercer premio? ¿No estás allí? Bueno, bueno, y ya eso fue. ¿Qué te cuento? Los audios están en el grupo, que eso es un disparate, la verdad. Y todavía es que, mira, todavía me pongo nerviosa. Hay que ver, sí, porque para mí era impensable y esto ha sido un subidón, un chute. Ya en frío, que ya han pasado unos días, pues oye, esto supongo que te da un empujón para seguir en esto que te gusta tanto, que es el tema del tatuaje, ¿no? Pues sí, porque la verdad que me sentí allí tan pequeñita que esto para mí ha sido, sí, un chute de adrenalina, vaya. Y de seguir con muchas ganas y de atreverme a mucho más y de seguir subiendo escalones, por supuesto. ¿Tú cómo empezaste en esto del tatuaje? Cuéntame. Yo de casualidad, de casualidad. Yo empecé en la cuarentena, pues por aburrimiento, la verdad. Y por tenerlo como hobby, porque como el dibujo y el tema este nos encanta tanto, pues digo, mira, por tenerlo simplemente como hobby, estaría muy bien. Y al final, pues, ¿qué te digo? Esto para mí ya lo veo desde atrás y es que me parece mentira. Enhorabuena por este establecimiento, porque es un museo prácticamente. Ya estuvimos aquí el día de la inauguración. Y enhorabuena también por la bonita presentación que tenías allí en el stand, en Estepona, que estuvo muy chulo. Sí, bueno, yo la verdad, si hubiera habido premio al mejor stand, que me dijeron que no había, me hubiese quedado. Porque era con el que creía que tenía posibilidades de ganar, ya que me llevé medio estudio, la bicicleta de mi padre, tanto la ampara, que todo he hecho a mano, pues digo, mira, tengo posibilidad de ganar ese premio. Pero como me dijeron que no había al final premio al mejor stand, pues me fui a mi casa. Pero vamos, así muy contenta, porque estaba todo muy bonito, quedó todo precioso. La verdad es que sí, todo el mundo se paraba. Muy contenta, muy contenta. Muchas felicidades. Ya sabéis, aquí tenéis vuestro estudio de tatuajes. Hay otros muchos también en nuestro municipio, por supuesto. Y nada, confiar en nuestras artistas, en este caso con Claudia Aguirre. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Claudia tiene su taller Tactic Tattoo en calle San Vicente, en Manilva, y atiende sus citas en horario de tarde.